El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que tiene la intención de enviar astronautas a la Luna, por primera vez desde 1972. Esta vez no solo será poner nuestra bandera y dejar una huella. Estableceremos las bases para una eventual misión a Marte y tal vez algún día muchos mundos más allá. El mandatario firmó una directiva pidiendo a la NASA redoblar sus esfuerzos en las misiones tripuladas al espacio lejano, una prioridad para los legisladores del Partido Republicano y Demócrata. Pero fue vacío respecto al financiamiento y el calendario de la iniciativa. Los expertos coinciden en señalar que para llegar al planeta rojo, que se encuentra a una distancia de 225 millones de kilómetros de la Tierra, se necesitará una verdadera proeza técnica y un presupuesto inmenso.